Bueno, hablamos de los comentarios que ha suscitado el post de Cuba en Miami sobre que actriz cubana Susana Pérez revela que Fidel Castro intentó seducirla. ¿Alicia? ¿Perdón? ¿En serio? Dime, dime, dime. ¿En serio lo tengo que repetir completo? Sí. Hablamos de los comentarios que ha suscitado la publicación de Cuba en Miami. ¿A actriz Susana Pérez revela que Fidel Castro intentó seducirla? ¿Sí o no? Sí, claro, por supuesto que vamos a hablar de eso porque, mira, justo Maide me acaba de comentar que estaba escuchando la radio, una cadena de radio, me imagino que por donde ella vive, en Miami, ¿no, Maide? Y estaban hablando de las confesiones de Susana Pérez con la piedrilla. El viernes, Susana, ya Alex está como loco para saber todos los detalles de qué pasó, cómo pasó, cómo, qué, qué, o sea, todo, 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 y la han invitado. Ella piensa que va a ir allí a hablar, qué sé yo. Ya le dije, digo, sabes que Alex tiene el chismómetro, ¿no? Y me dice, ah, no sé, me invitó el viernes, digo, pues prepárate. Dice Tomás Díaz, Alicia, somos dos mil conectados. No, no, dos mil, no, somos mil cuarenta y ocho conectados en estos momentos entre todas las las redes sociales. Lo que no somos muchos es likes y eso es lo que estamos buscando. Que den like, señores, por favor, den like antes de acabar el programa para poder hacer el sorteo. Bueno, el caso es que esta noticia, que se ha hecho la noticia de la semana en Miami, que fue publicada por todos los medios de prensa, inclusive en inglés, pero en este caso estamos escogiendo Cuba en Miami. Y si hay tres cubanas, Susana Pérez revela que Fidel Castro intentó seducirla. Vamos a seguir por aquí, a mí me parece bien, la noticia es lo que es y aquí hacen una especie de rápida reseña, dice la actriz cubana Susana Pérez, contó durante una entrevista con su hijo, el actor cubano Roberto San Martín, que el dictador Fidel Castro intentó seducirla en Cuba invitándola a un yate. Alicia, esta esposa de Roberto San Martín e integrante del programa integrante del programa en vivo que se transmite por la familia Pérez, pidió a Susana Pérez que revelara algún famoso que haya intentado seducirla por los pasillos del ICRT en Cuba. Ahí metiendo, metiendo, metiendo. La actriz cubana, que fue una de las más hermosas de la televisión cubana, dijo que no iba a descubrir a ninguno de sus colegas de profesión, pero sí habló de una propuesta del ex dictador Fidel Castro. Bueno, digo ex porque murió, no porque haya dejado de ser dictador. Y ahí Alicia se desmayó del pedazo de chisme que contó. El caso es que esta noticia ha suscitado una serie de comentarios. A ver, bonitos, bonitos, bonitos. O probiosos comentarios en contra de Susana Pérez, la actriz. Espera un momentito, superchat de Miguel Ángel González, dice con la tela de las cortinas y las batas de la abuela. No, a ser, Miguel, pero eso debería acabar con la abuela, con la tela de las cortinas. Dice, francés, ese reloj lo van a rifar hoy, ¿qué reloj? Ni idea. Yo tampoco. Bueno, vamos a ver los comentarios que ha suscitado este post. Dice Caridad Cubo. La pobre, ya está decrépita. No sabe, bueno, vamos a ver porque Caridad escribe en alemán. La pobre, ya está decrépita. No sabe qué más va a inventar. Así son todos los que se van de aquí. Lo único que hablan es mierda y después están locos por venir a visitar a Cuba. Descarada. No hable más mierda si no tienes con qué, como, si no tienes cómo ganarte el dinero. No inventes cosas que te puede ir. Ir con H. Ir con H. Que te puede ir a un prostíbulo, aunque me parece con ese que a tu, a tu edad no vas a ganar mucho. Se quedó vacía Caridad, ¿eh? Caridad, el odio. Tu nombre, vaya, es que te describe completamente, eres todo Caridad. De todas formas, ustedes saben que nosotros tenemos la costumbre de revisar los perfiles de las personas que nos escriben. Más que nada es una mala costumbre que tenemos. Caridad, deducimos que Caridad es una súper ciberclaria porque estas son todas las publicaciones que ha hecho Caridad durante 17 años que lleva su perfil activo. Ya, that's it. Ya, no hay más nada. Caridad tiene labios rojos. Caridad tiene los labios rojos, bendecida, está bendecida, tiene la bendecida, bendecida de labios rojos, corazoncitos con rojo con dorado, rojo con verde, rojo amarillo. Caridad solo, es la ciberclaria destinada para Susana Pérez. Ella solo escribe cuando hablan de Susana. Exacto. Y tengo aquí tres comentarios que se los voy a leer así rapidito para que lo vean. Dice Nürbe Martínez, esa vida está loca, chica. Sería otro. Pero como ya está caduca, no recuerda quién fue. La pobre, tan mayor, ya es que tiene demencia. Pero yo no sé qué manía tienen con las personas mayores porque Susana cada vez que entra en directo y habla con la gente es más lúcida que muchos. Exactamente. Mira, Greta Erfond me encanta. Dice, qué clase de estúpida. Eso no se lo cree ni ella. Es verdad, Greta. Es verdad que eso no se lo cree nadie. Susana Pérez, total. ¿Quién era Susana Pérez? Una de las actrices más bonitas de la historia de televisión cubana. La protagonista de una de la novela más popular de todos los tiempos en Cuba. Hoy mismo vi un artículo de Ciudad de Cuba que lo confirmaba. Fíjense si Sol de Batey fue una novela popular que hay un documental que se llama Balseros, que es un documental español buenísimo. Además, en ese documental hay uno de los personajes que cuenta que él aprovechó países de Cuba cuando estaban poniendo Sol de Batey porque la gente de todo el mundo estaba viendo la novela, incluyendo a los guardias fronteras. Dice Greta Fon, qué clase estúpida, no se lo cree ni ella. Y dice Cortés, Cortés. Pues miren, miren, pues hace sin H y con S, tiempos, tiempos con N, que él se fue a descansar. Y porque hasta ahora sin H lo está divulgando, él ya no se puede defender. Ah, él ya no también. Ah, no, él ya no. Vale, vale. Él ya no se puede. A ver, entiendo que Cortés, Cortés, que habla también español yoruba, dice que ella está diciendo algo y él que está muerto no puede. O sea, que por qué lo divulga, cojones. Exactamente. Porque lo dice ahora que no se puede defender. Pero ¿de qué se va a defender? ¿De que Susana Pérez haya dicho que él intentó ligar con ella? Bueno, el problema es que yo creo que Cortés, Cortés se mira en el espejo y dice que eso es imposible, que nadie se puede fijar en una mujer porque ella se mira en el espejo y mira la cara de Cortés, Cortés. Cortés, Cortés no está fácil. Y tiene esos problemas. Vamos a seguir porque hay más comentarios, creo. Espera, un momentito. Déjame leer aquí a la gente. Dice Yolanda Montes. Dice, es increíble, Susana Pérez era más bella en su tiempo y él seguro que la quería tener. Oh, Charito, Tomei. No, no es increíble, es creíble. Es creíble, perdona. Oh, Charito, Tomei, no sé quién es Tomei. Tomei. En Tampa, vale, ok. Claro, señores, Susana Pérez, mira, yo tengo anécdotas, pero anécdotas de cubanos que he conocido en Madrid, en Barcelona. Mis, los pediatras de las niñas que casualmente eran cubanos, enfermeros que he conocido aquí en Tenerife. Es decir, de alguna manera, me relacionan con Susana porque al final acabo diciendo que es familia y se mueren. Decían, es que yo de joven, de joven moría por esa mujer. Y me están diciendo que Fidel, que sinceramente tiene pinta de tirarle a todas las mujeres. ¿No? Él no tenía fama de mujeriego. Bueno, él era calentico, sí. Él era con lo enturrión, ¿no? Era calentico, sí. Era calentico. Entonces, el calentico de Cuba no va a tirarle a Susana Pérez, señores. Por favor. Pero bueno, la gente se le pida. Dice Rancel Ramos, la novela más popular y la que más se ha retransmitido. Es verdad que es la que más se ha retransmitido, pero es la única novela. Ahí solamente se han vendido al exterior dos novelas en Cuba. Sol de Batey, que se ha vendido, por venderse se ha vendido hasta China. Y Pasión y Prejuicio. Son las dos únicas novelas cubanas hechas en Cuba que se han vendido. Y creo que en manos también, de Macías también. Bueno, siguen los comentarios con respecto a Susana Pérez y su aventura con el comandante. Dice Sergio M. Saladrigas. No hable tanto sin saber. Aquí, que es un país libre, cuántas artistas y modelos han hablado en la actualidad de lo que les hicieron hace 20 o 30 años. Incluso algunos agresores han pagado por ello. ¿Dónde ella lo iba a decir? En el ICR, en el partido. Ella fue una mujer bella. No seamos tan crueles con nosotros mismos. Gracias, Sergio. Claro, porque además, pero les estoy hablando de cientos de mensajes que decían, pero bueno, ¿por qué no lo dijo en su momento? Señores, porque no le dio la gana, porque no existía una Alicia que le sacara los secretos, porque allí no tiene, ¿para qué lo va a decir? ¿Quién la va a defender? ¿Quién la va a, por favor? ¿Qué sentido tiene decirlo en Cuba? Claro, ¿qué sentido tiene? ¿Undirse a sí misma? ¿Poner en ridículo al dictador más grande de la historia de Cuba? ¿Para qué? ¿Para que la una? No va a salir de ningún lugar, no va a haber un mitú ni nada de eso. Eso es ahora, en su época, ¿no? Bueno, este comentario, este sí es un comentario complicado. Dice José Manuel Rodríguez Morán, que defiende a mi mamá, pero que vaya, dice José Manuel. Chicos, porque yo no sé cuál es el problema. Él gustaba de mujeres. Hablemos de otra ola que gusta de hombres. Ese sí es un problema. Susana está buscando la manera de hacer suceso o facturar dinero a costa de la información. Si lo de facturar dinero lo tengo que... No, 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 escúchame. No, a mí lo que me... O sea, por favor, ¿Otahola va a salir también en este tema? ¿Otahola también va a salir en este tema? ¿Entre Fidel y Susana estaba Otahola en medio? Sí, no. ¡Qué obsesión, señores! Dejen a Otahola vivir. Además, lo más lindo es que dice él, hablemos de Otahola que gusta de hombres. Ese sí es un problema. Ese no es un problema. No, es un problema de Otahola que le gustan los hombres y un problema de los hombres que le gusta Otahola. Eso no hay ningún problema ahí. Es normal. Estamos en pleno siglo XXI, José Manuel. Pero además de eso, él dice que Susana está buscando la manera de hacer suceso o facturar dinero a costa de la información. Yo tengo que decir... Yo tengo que decir que aquí no se le ha pagado nada a Susana Pérez por decirle esa información. Dos croquetas que le dimos de Miami croquetas y más nada que eso.